amigos hola hola buen día cómo están espero que todos ustedes se encuentren muy bien como es costumbre yo les doy la bienvenida a una nueva receta bienvenidos a este su canal mi nombre es pureza yo me presento para que no me conozca el día de hoy amigos yo estoy de vuelta con una receta súper rica súper fácil de preparar perfecta para esos días que andamos a la carrera porque pues bueno esta receta se cocina bien bien rapidito es una rica carne de res con calabacitas y papa que queda riquísima así que yo los invito a que se queden aquí para que puedan ver el paso a paso de cómo es que yo la preparo no se me muevan de ahí de dónde ustedes están que voy a empezar con la receta en un segundo y pues bueno para esta receta vamos a estar necesitando ajo aquí yo tengo dos dientes de ajo ya los tengo bien picados también voy a estarle agregando media cebolla que también ya tengo picada en rodajas y le estaré agregando dos chiles jalapeños que también ya tengo picados voy a estarle agregando tres jitomates ya los tengo también aquí como pueden ver picados en rajitas y le estaré agregando calabacitas ya las tengo bien lavaditas y las estuve picando en trocitos pequeños y para hacer este platillo aún más rendidor yo le voy a estar agregando papas que aquí ya las tengo peladas y picadas ahorita aquí la tengo en agua para evitar que se me vaya a poner fea y pues bueno el ingrediente estrella de esta receta sin duda alguna es la carne molida de res aquí yo tengo una libre y media de carne pero ustedes ya saben y como yo siempre se los digo en todos mis vídeos ya las cantidades de cada ingrediente pues va a estar dependiendo obviamente de cuánta comida se quiera preparar pero miren aquí ya la tengo en mi sartén lo único que voy a estar haciendo aquí es que la voy a estar salpimentando pero aquí si ustedes tienen algún tipo de sazonador que les gusta para la carne de res pues le pueden agregar el sazonador yo sólo le estaré agregando la sal y la pimienta negra molida voy a tratar de que la sal de que la pimienta negra molida se incorpore muy bien en la carne y dejaré que esto se empiece a cocinar un poco voy a estarle antes también agregando el ajo para que también pues vaya agarrando ese sabor rico del ajo y después de unos cinco minutitos como ven la carne ya cambió de color ya empezó a tirar toda esa grasita así que voy a estarle agregando ahora sí la cebolla y el chile jalapeño y pues bueno amigos después de unos segunditos ahora sí voy a estarle agregando la papa para que se empiece a cocinar como vieron él estuve retirando la agua así que voy a dejar que esto se cocine mientras tanto yo los invito a a que se suscriban si aún no lo han hecho si es su primera vez viendo un vídeo mío espero y les guste así se puedan suscribir es totalmente gratis les recomiendo que activen la campanita eso les va a permitir recibir notificación de cuando yo suba nuevo contenido créanmen créanmen amigos que me va a dar muchísimo gusto tener nuevos amiguitos aquí en la familia de cocinando con pureza y pues bueno después de unos cinco minutos más o menos ya voy a estar agregando el jitomate la papa aún no está blandita pero yo voy a estar agregando ya el jitomate para que empiece pues ahora sí que a cocinarse para que empiece a tirar todo su juguito y este guiso no quede tan reseco mientras tanto también déjenme invitarlos a que me sigan en mis redes sociales me pueden encontrar en facebook instagram como cocinando con pureza y como les digo a mí no me gusta que quede tan reseco este guiso así que también le voy a estar agregando media tacita de agua esto me va a estar ayudando a que el jitomate se cocine muchísimo más rápido ya que suelte mucho mucho más juguito después de unos 7 8 minutitos ya voy a estar destapando mi sartén y miren nada más como se mira esto como pueden ver el jitomate suelto mucho juguito ahora sí viene ya la parte final de esta receta voy a estar agregando la calabacita la calabacita amigos se cocina bien rápido por esas razones que yo la estoy agregando al último aquí hay que probar si le hace falta sal le agregamos una poquita más en mi caso si es necesario así que le voy a estar agregando poquita más de sal voy a estar dejando que la calabacita suavice voy a estar la cubriendo voy a estar cubriendo mi sartén con la tapadera y voy a estar dejando esto aquí unos 3 4 minutitos extras y pues bueno después de esos minutos como pueden ustedes darse cuenta pues bueno esto ya está hirviendo muy bien la calabacita ya está bien blandita así que ya les puedo decir que esta rica carne de res con calabacitas y papas ya está más que lista ahora los invito a que me acompañen a preparar el plato en esta ocasión yo estoy acompañando este rico guiso con arroz rojo mexicano ya saben que a mí me encanta el arroz y pues bueno aquí están viendo como yo estoy agregando mi carnita con las calabacitas con la papita no se me puede también olvidar agregarle un poquito de queso fresco mexicano y miren nada más como es que luce esto una receta fácil fácil de preparar amigos ya vieron que se prepara bien rápido por eso es que les digo que si tienen un día que andan a la carrera que no saben qué cocinar pues bueno anímesen y preparen este rico guiso les va a encantar prometido prometido y pues bueno amigos por último también yo los invito a que me dejen su comentario aquí abajito platíquenme les gustó esta receta se animarían a prepararla o también déjenme saber si es que ya la han preparado hemos llegado al final del vídeo muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva receta por aquí los espero en una próxima si es que les gustó déjenme ese like y los vuelvo a invitar a que se suscriban hasta luego